Hola, en este análisis te traigo una de las noticias más relevantes del panorama político en España. Pedro Sánchez ha presentado un plan de regeneración democrática que prometía grandes cambios, pero, ¿realmente los hay? ¿Qué se queda fuera y qué es lo que se toca? Hoy desmenuzamos este anuncio y lo que realmente implica para el país. Quédate hasta el final para conocer todos los detalles. Martes, 17 de septiembre, Pedro Sánchez lanzó su esperado plan de regeneración democrática. Un tema que desde hace meses había generado expectativas, pero que parece haber quedado algo descafeinado, ya que no aborda puntos clave como la reforma de la justicia ni modifica de forma sustancial la polémica ley mordaza. Hubo dos momentos que hicieron pensar que este plan podía traer cambios profundos. Primero, en abril de 2023, cuando Sánchez reflexionó sobre su posible dimisión y la creciente influencia del Poder Judicial. Segundo, cuando Yolanda Díaz anunció que se había negociado la derogación de la ley mordaza con el PSOE. Sin embargo, en ambos casos, las expectativas se desinflaron rápido. Lo que realmente se ha aprobado toca aspectos puntuales, como eliminar los delitos de injurias contra la corona y las sanciones por fotografiar a policías. Pero el grueso de la ley mordaza, la que criminaliza la protesta social y da más poder a la policía, sigue intacto. El plan, que ha sido negociado entre el PSOE y Sumar, incluye también la intención de reformar algunos artículos del Código Penal relacionados con la libertad de expresión, en especial aquellos que afectan a las organizaciones religiosas y a la corona. Sin embargo, esta reforma tiene una redacción bastante genérica, lo que deja muchas dudas sobre cómo se llevará a cabo. Uno de los pocos avances más claros viene de la mano de una normativa europea, el Reglamento sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. Este reglamento, que los Estados miembros deben implementar a finales de año, obligará a los medios de comunicación a revelar su propiedad y garantizar la transparencia en la publicidad institucional. Además, el gobierno quiere limitar la financiación pública de los medios para evitar influencias indebidas. Un aspecto que ha generado críticas es la falta de una fecha o un compromiso concreto para la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, vigente desde 1968. Aunque el plan menciona la necesidad de cambios, no queda claro cuándo, ni cómo se llevarán a cabo. Desde Podemos, insisten en que trasladar una normativa europea no es suficiente. Lo que realmente haría falta, según ellos, es una reforma más profunda para democratizar el espacio mediático y enfrentar la concentración de poder en grandes conglomerados. Otro gran tema ausente en este plan es el creciente poder de la Judicatura como actor político. A pesar del reciente acuerdo entre el PSOE y el PP para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial, la influencia del Poder Judicial en la agenda política sigue siendo motivo de preocupación, especialmente desde la derecha. El plan también incluye otras medidas más técnicas, como la reforma de la Ley de Partidos y el Reglamento del Congreso, con la exigencia de mayor transparencia en las cuentas de los partidos y cargos públicos, así como la reforma de la Ley Electoral para garantizar un debate anual sobre el Estado de la Nación. Así que, en resumen, el Plan de Regeneración Democrática de Sánchez es un paso, pero no el salto que muchos esperaban. Queda mucho por hacer en temas fundamentales como la reforma de la justicia, la eliminación completa de la Ley Mordaza y la democratización de los medios. ¿Será suficiente este primer paso? ¿O seguiremos esperando reformas más profundas? ¿Tú, qué opinas de este plan? Déjame tus comentarios. Y no olvides suscribirte para estar al tanto de los próximos análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¿Tienes una noticia que crees que deberíamos analizar? No lo dudes, ve a la web y envíala. Tu aporte podría ser el tema de nuestro próximo vídeo. Nos vemos en la próxima. ¡No!